¿Cómo realizar el registro en TELICA de laboratorios de pruebas de análisis y o diagnóstico que prestan servicios a terceros en el sector agropecuario de Colombia? Lo primero que debes hacer es ir a inicio en el aplicativo Simplifica, con el perfil de la empresa que va a realizar el registro. En la parte superior izquierda del aplicativo, dar clic en Empresas. Luego, debes dar clic en Áreas de Trabajo. Revisa las áreas de trabajo disponibles y seleccionas Laboratorios. Das clic en el botón Registrar laboratorio y seleccionas la empresa que va a crear el registro. Luego de seleccionar la empresa, el aplicativo mostrará el módulo donde deberás diligenciar toda la información solicitada para realizar la solicitud del trámite del registro de laboratorio. El aplicativo nos muestra un menú de diligenciamiento de solicitud de registro de trámite del laboratorio con las siguientes opciones. Primero, General. Segundo, Periodo de Transición. Tercero, Clase de Laboratorio. Cuarto, Pruebas Veterinarias. Quinto, Pruebas Agrícolas. Sexto, Términos y Condiciones. En general, podrás leer y comprender toda la información general acerca del registro de laboratorio. En Periodo de Transición. No debemos modificar ningún campo, puesto que es un registro nuevo. En Clase de Laboratorio. Tanto para empresa nacional o extranjera, debes elegir y o marcar una o varias opciones en la casilla de la lista que nos aparece. En la parte inferior, encuentran unas preguntas. Primero, ¿es usted un laboratorio de control de calidad D? Si seleccionas esta lista, debes diligenciar la lista BPL-OMS-Anetso 1-Informe Técnico 44. Si eres una empresa extranjera y la seleccionas, se le habilitará la siguiente pregunta. ¿Posee documentos pedidos por la Autoridad Nacional del Sector Agropecuario del País en donde se ubique el laboratorio? ¿Qué demuestra el cumplimiento de las BPL-OMS? Si marcas que sí, deberás adjuntar el siguiente documento. Certificación de cumplimiento de la BPL-OMS, el cual es la certificación o documento expedido por la Autoridad Nacional del Sector Agropecuario del País en donde se encuentra ubicado el laboratorio para demostrar el cumplimiento de la BPL-OMS. Este documento no deberá ser superior a 5 MB. Si por el contrario las respuestas no, se habilitará la lista BPL-OMS-Anetso 1-Informe Técnico 44. Si la empresa es nacional y seleccionó la primera pregunta, se le habilitará la siguiente pregunta. ¿Va a registrar pruebas microbiológicas? Al ser seleccionada la opción, debes diligenciar la lista BPL-OMS-Anetso 2-Informe Técnico 45. Si la empresa es extranjera y la respuesta a la posesión del documento de BPL-OMS es no, podrás visualizar esta pregunta. Si la seleccionas, debes diligenciar la lista BPL-OMS-Anetso 2-Informe Técnico 45. Por último, el sistema muestra la siguiente pregunta. ¿Es usted un laboratorio D? Si su laboratorio se dedica a algunos de los diagnósticos, análisis y o control que se encuentran en la lista, se debe seleccionar la opción y se debe diligenciar la lista de autoevaluación de ISO 17025 del 2017. Si su laboratorio es extranjero, se debe seleccionar y juntar el certificado de acreditación bajo ISO 17025 que contenga las pruebas que va a registrar. Este documento no deberá superar el tamaño de los 5 MB. A medida que se diligencian las listas, el sistema permite identificar cuáles están diligenciadas en su totalidad o parcialmente. Si el encabezado es de color naranja, el estado de las listas es parcial o alguna de las respuestas está en no. Si el encabezado está en negrilla, el estado está completo. En pruebas veterinarias, debes desplegar las siguientes opciones para diligenciar las pruebas que se ejecutan, pulsando la opción Crear. A medida que diligencia las pruebas, el sistema permite identificar las pruebas diligenciadas parcialmente o completas. Si el encabezado está en color naranja, el estado de la prueba es parcial. Si el encabezado está en negrilla, el estado está completo. Una vez se le da clic en la opción Crear, como se indicó anteriormente, el sistema abre un formulario en el que deberá diligenciar la información específica de la prueba. Debes tener presente que el campo denominado Prueba Acreditada tiene dos opciones, Sí y No. Al elegir la opción Sí, se despliegan otras preguntas en el formulario, con el fin de especificar la información correspondiente a la acreditación de la prueba. Si eliges que No, continúa diligenciando el estado de validación de la prueba y una vez completado el formulario, podemos optar por varias opciones para almacenar la información. Al tener la prueba ya diligenciada, podrá ser editada, eliminada o, si se requiere también, podrá duplicar la prueba. Se deben diligenciar completamente las pruebas, ya que las pruebas deben quedar en un estado completo para que se puedan relacionar con una ubicación. En Ubicaciones, aparecen en la lista desplegable las que se registraron en la empresa del área transversal. Además, se debe anetizar la prueba anteriormente creada, ya que por cada ubicación que se escoja se debe anetizar una prueba. En Pruebas Agrícolas, debes desplegar las siguientes opciones para diligenciar las pruebas que se ejecutan, pulsando la opción Crear. A medida que diligencia las pruebas, el sistema permite identificar las pruebas diligenciadas parcialmente o completas. Si el encabezado es de color naranja, el estado de la prueba es parcial. Si el encabezado está en negrilla, el estado está completo. Una vez se le da clic en la opción Crear, como se indicó anteriormente, el sistema abre un formulario en el que deberá diligenciar la información específica de la prueba. Debes tener presente que el campo denominado Prueba Acreditada tiene dos opciones, Sí y No. Al elegir la opción Sí, se despliegan otras preguntas en el formulario, con el fin de especificar la información correspondiente a la acreditación de la prueba. Si eliges que no, continúa diligenciando el estado de validación de la prueba y una vez completado el formulario, podemos optar por varias opciones para almacenar la información. Al tener la prueba ya diligenciada, podrá ser editada, eliminada o si se requiere, también podrá duplicar la prueba. Se deben diligenciar completamente las pruebas, ya que las pruebas deben quedar en un estado completo, para que se puedan relacionar con una ubicación. En Ubicaciones, aparecen en la lista desplegable las que se registraron en la empresa del área transversal. Además, se debe anexar la prueba anteriormente creada, ya que por cada ubicación que se escoja, se debe anexar una prueba. Por último, en Términos y Condiciones, verificas todos los datos ingresados en este formulario. Una vez finalizado el proceso de registro, únicamente podrá modificarlos pagando la respectiva tarifa de modificación del registro de empresa o importador. Lees y aceptas los términos y condiciones de uso. Y aceptas que se lleve a cabo el tratamiento de los datos como se describió anteriormente y se explica con mayor detalle en la política de privacidad. Al finalizar, el sistema redirecciona el pago de la solicitud donde podrá visualizar la descripción del servicio por el cual va a realizar el pago. Mostrándonos cantidad, valor unitario, valor por ítem y valor total. Al dar clic en pagar, el sistema redirecciona a la plataforma de pagos. Al realizar el pago y al mostrarnos que el pago ha sido exitoso, puedes descargar el registro de laboratorio en el sistema ingresando al área de trabajo, laboratorios, registros de empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!